Oración para pedir sanación al Señor de los milagros. En esta oportunidad, Señor de los milagros, quiero acercarme ante ti. Quiero pedirte encarecidamente y de todo corazón, como hijo, como hijo tuyo, que te acerques a mi vida. Que derrames tu gran poder y misericordia, Señor. Bendice, Señor, mi cuerpo. Bendice, Señor, mis pensamientos. Bendice, Señor, todo cuanto soy. Especialmente quiero pedirte por mi enfermedad, para que me sanes, me liberes, me transformes. Con mucha fe, hacer aquí la petición que usted necesita al Señor de los milagros. Dame, Señor, ese espíritu de fortaleza para seguir adelante. Sana, Señor, mis pensamientos, que solamente piense en ti. Sana, Señor, mis palabras, que pronuncie en tu nombre, que anuncie en tu palabra que es vida, vida eterna. Sana, Señor, mi corazón ahijido, este corazón lleno de tanto sufrimiento, de tanto rencor, de tantas cosas negativas que guardo en mí. Sana, Señor, mis manos, que sirvan para abrazar, para bendecir, para acoger. Sana, Señor, mis pies, para caminar siempre por el camino del amor y acompañar a muchos en su soledad. Sana, Señor, mis dolores, mis enfermedades, aquellas que no soporto, las cuales muchas veces he renegado. Señor, sánalas, sáname, lléname de ti, de tu poder y tu gracia. Estoy enfermo, Señor, y necesito en este momento tu poder y tu fortaleza. Hazme ese milagro, el milagro de la sanación, porque solo confío en ti, porque solo tú, Señor, de los milagros, con tu poder y tu gracia puedes levantarme, puedes bendecirme, puedes llenarme de esa fortaleza que necesito en este momento. No soy el mejor de tus hijos, no soy el mejor de los creyentes, es más, mi fe muchas veces es escasa. Pero quiero pedirte, Señor de los milagros, que sanes todo cuanto soy, que sanes mis problemas, que sanes mis egoísmos, que sanes, Señor, esos rencores que guardo, esos malos recuerdos que tengo de mi pasado, recuerdos dolorosos. Sáname, Señor, hazme una persona nueva ante ti, porque solo tú y nadie más que tú me da lo que necesito. Puedes bendecirme, puedes amarme, puedes llenarme de felicidad. En tus manos, Señor, coloco todo mi ser, Señor de los milagros, porque te amo. Me acerco a ti con confianza, escucha mi plegaria, escucha mi oración, que nace de mi corazón a tu corazón. Amén.